Raspberry Pi LCD es una pantalla LCD táctil desarrollada por la fundación Raspberry. Es de 7 pulgadas con una resolución de 800 x 480 píxeles y dispone de una pantalla táctil capacitiva que le hace muy sensible y muy práctica para todo tipo de proyectos. Así que veamos cómo funciona. Para poner a funcionar la pantalla utilizo la Raspberry Pi 3, actualmente la más potente y además con una conexión Wi-Fi integrada que nos facilitará la vida. Para la alimentación utilizo el alimentador oficial que viene con diferentes adaptadores. Si utilizas otro asegúrate de que sea de 5 voltios y al menos 2 amperios para que todo funcione correctamente. La instalación de la pantalla es muy sencilla y comienzo por conectar el cable de datos a la controladora y luego a la Raspberry Pi. Luego mediante los cables incluidos se conecta el negativo y positivo. También otros dos cables opcionales que dejo conectados al puerto I2C. Una vez hecho esto ya se puede atornillar la Raspberry Pi directamente sobre la controladora con los tornillos que vienen incluidos. Los cables de alimentación se conectan desde la controladora hasta los pines GPIO de la Raspberry, negativo y positivo sobre los pines 6 y 2 respectivamente. Ahora puedes insertar una tarjeta de memoria cargada con el sistema Linux que prefieras. Si no sabes cómo hacerlo puedes consultar el vídeo que hicimos sobre esto desde aquí. Ahora conectamos la alimentación y si todo está bien conectado el sistema debe iniciarse y verse en pantalla. Yo he probado con la distribución Ubuntu Mate para Raspberry Pi y de paso ver las novedades y rendimiento de la misma. La instalación es la clásica de Ubuntu y muy fácil de seguir. Tenga en cuenta que en algún momento hay que escribir texto, como tus credenciales por ejemplo, y la distribución no viene instalada con un teclado en pantalla, así que conecta un teclado inalámbrico para poder continuar con la instalación. Todo el proceso lleva unos pocos minutos. Ubuntu Mate corre bastante suave y tiene todo lo que podemos esperar de un sistema de escritorio, aunque algunas ventanas no están pensadas para resoluciones tan bajas. Si como yo tienes los dedos grandes, es posible que te cueste llegar a algunas opciones con la pantalla táctil. Gráficamente está muy lograda, aunque a pesar de utilizar una Raspberry Pi 3 de 4 núcleos, se aprecia algún retraso en algunos momentos. En la mayoría de los casos la navegación es bastante fluida y gracias a un asistente gráfico se pueden realizar tareas como el redimensionamiento de la partición. También aprovecho para conectar la red Wi-Fi mediante el icono del escritorio, evitando tocar ningún archivo de configuración. Una vez hecho ya se puede navegar por la red sin ningún problema. También ha querido probar la distribución Raspbian Jessie con Pixel y así poder comparar funcionalidades y rendimiento. Parece que va un poco más suelta y las ventanas se acoplan bastante bien a la resolución. Además, viene preinstalada con muchos programas interesantes como Wolfram, herramientas de programación y la suite ofimática LibreOffice. También incluye un apartado gráfico donde configurar gráficamente varios aspectos del sistema, una vez más sin necesidad de editar ningún fichero de configuración manualmente. Esto ha sido el Quick Tip de hoy. Si te ha gustado déjame un like y si no lo has hecho todavía suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún vídeo. Mientras tanto, nos vemos pronto.